Los habitantes del barrio Pescadito del municipio de Arauca se encuentran preocupados por la orden de desalojo emitida por un juez de la República del municipio de Arauca. El alcalde y el gobernador anteriores no cumplieron con la reubicación. No cae de sorpresa que nos mandan un documento el día viernes en las horas de la mañana donde dice que nos mandan a desalojar. Bien de que ya hay una acción popular que interpuso el señor Soracá donde estipula que nos deben de reubicar. Donde esa acción de popular hay 41 familias que son las que van a reubicar. Y no teniendo en cuenta donde ahí hay más de 200 familias, 220 familias de que también están ahí y también pertenecen al Pescadito, tanto a La Gloria. La presidenta del barrio Pescadito, Alejandra Castro, manifestó que el gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado, donaba el terreno para su reubicación. Cuando la acción popular han hecho reuniones con el juzgado, nosotros fuimos allá y el gobernador quedó de que él nos daba el terreno, donaba el terreno y pues la alcaldía daba los servicios y todo lo demás. Y ahora nos asombra de que nos manden un desalojo bien de que van a atropellar niños, ancianos, a toda una comunidad que estamos en espera de que en realidad que se pongan la mano en el corazón y se den de cuenta que nosotros también somos seres humanos. Hay mucho desempleo, el río ya se está llevando para gran parte de la orilla, donde hay viviendas que están a menos de, póngale, de 5 metros del río, ya de tanto que se está comiendo. Para los habitantes del barrio Pescadito, los grandes culpables de este desalojo son el exalcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, y el exgobernador Ricardo Alvarado. El alcalde y el gobernador pasaron, porque de igual manera ellos en política así muy bonito nos hablan y todo, después de que pasa la política, entonces le dan la espalda al pueblo y no debería de ser así, porque independientemente de las cosas, de la política o no política, deben de estar con el pueblo, que somos los que lo elegimos, que somos los que siempre le hemos dado el apoyo a ellos. Los habitantes del barrio Pescadito tienen 20 días para salir de estos terrenos a orilla del río Arauca. El desalojo lo dieron por 20 días y ya van 10 días, ya van 10 días, o sea que quedan 10 días. Por último, le hicieron un llamado al alcalde y al gobernador actual para que le busque una pronta solución. Yo el llamado que le hago al señor alcalde y al señor gobernador, que por favor se pongan las manos en el corazón y se den de cuenta de que ahí hay ancianos, niños, de todas, de personas de tercera edad que estamos esperando a su proceso, que se pronuncien, que den la cara y nos digan qué es lo que va a pasar con nosotros de ahora en adelante, porque la verdad no, o sea, quedamos en veremos. El incumplimiento de las pasadas administraciones, tanto municipal y departamental, tiene al borde el desalojo de más de 200 familias del barrio Pescadito.